Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pensarán de mí los bigotes de tu papá? Papá 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 Georgina 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 ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? A Beto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pinsapo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Pinsapo? Georgina paso por aquí ¿Pasó por aquí? hoja Ha pasado a la una comiendo hierbas. Ha pasado a la una. Cucú. El cuervo la iba engañando con una flor de resada. Cuá, cuá, cuá. La lechuza con una rata muerta. Muerta, señores, perdonadme, pero me urge llorar. ¡Guau, guau! ¡Yoyina! ¡Yoyina! Ahora que te falta un solo cuerno. Para doctorarte en la verdaderamente útil carrera de la biciclista. Y adquirir una gorra de cartero. Cri, 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 cri. Hasta los grillos se apiadan de mí. Y me acompaña en mi dolor la garrapata. La garrapata. Compadécete del smoking que te busca y te llora entre aguaceros y del sombrero hongo que tiernamente te presiente de mata en mata. ¡Guau, guau, guau! ¡Una visión, guau, guau! Eres una dulce niña. O una verdadera vaca. Mi corazón siempre me dijo que eres una verdadera vaca. Mi corazón, mi corazón, una vaca, mi corazón. Tu papá. Tu papá. Que eras una dulce niña. Mi corazón. Una dulce niña. Una dulce niña. Una verdadera vaca. Una niña. Una vaca. una niña o una vaca, o una niña y una vaca, yo nunca supe nada, ¡NUNCA SUPE NADA! ¡Adiós, Georgina! ¡Adiós, Georgina! ¡PUM! ¡Dios, qué mierda! ¡Adiós, qué mierda!